Bueno entonces, ya los vemos ahí recitando los papos Y ahora si te vas a quedar la ilusión, la ilusión, la ilusión, la ilusión, la ilusión Porque es una música con derechos de autor Y no puede bloquear la condición o desconectar la condición Amor, aquí te vas ¡Viva Páusco! ¡Viva Páusco! ¡Viva Páusco! ¡Viva Páusco! ¡Viva Páusco! ¡Viva Páusco! ¡Eso! Dejen ver su reacción, dejen su me gusta, dejen su me encanta Bueno, así venimos las actividades ya de fin de año, acá en Nueva Tengua ¡Viva Páusco! 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 la noche me gusto saludarnos antes de que nos vengan amor si te vas 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 Vamos bailando al ritmo de Durandeses El convite de la zona estrella Lo llamamos en honor a las mujeres de Inconcepción Deje su reacción, deje su me gusta, deje su me encanta Vean los personajes, Minecraft, el guasón, el rojero, los payasos A los jóvenes les gusta mucho el robo de Minecraft, que ahí está Minecraft Por mentiras no, por amor, porque me recuerda aquel que tu amor Dime el anadio, porque no es el cielo, porque no me quiero Por mentiras no Los míos tienen sombra, pierdo que mancaje a mi suerte Es confiante siempre hasta morar, de mi pieza, de mi pieza y de mi amor Me dejó, yo no acorde, que no me siria, que no es nadie Si no me gustó, que no es nadie, que no es nadie Por mentiras no, por mentiras no, por mentiras no Los míos tienen sombra, que no es nadie Por mentiras no, por mentiras no, por mentiras no Salve Los movimientosальном a, ya vienen caminando hacia acá, vienen bailando Con 100 minutos más Para las personas que les gusta el Duraquece Haz bonito No teatori Bahilalo, bahilalo Y nos vemos por allá en dos mil, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres. Otro amor es el que no pasó, ahora que no estás, este amor ha terminado, aún no pienso en ti, por tu amor te oiré bajando. Bueno y gracias a la participación de los amigos que nos dicen, en honor a las personas, este amor ha terminado, aún no pienso en ti, por tu amor ha terminado, aún no pienso en ti, por tu amor ha terminado, aún no pienso en ti, por tu amor ha terminado, aún no pienso en ti. Y de verdad, pues, hold un poco de salgas, solo hay Mango ha terminado, aún no pienso en ti, por tu amor ha terminado, aún no pienso en ti, por tu amor ha terminado, aún no pienso en ti. de guatemalteca vean como baila, es un movimiento sexy y el micrófono vean estos pasos bueno así se disfruta el compito felicitaciones a todos los amigos que están detrás de este personaje aplausos, aplausos para el convite bueno un gusto compartirles estos detalles que vivimos acá como parte de las tradiciones de las costumbres de los diferentes departamentos de Guatemala y ya saben dejen su like, comenten, compartan suscríbanse y síganos en todas las redes sociales guatemalteca la mejor comunidad ya saben denle like comenten, compartan y pues estamos ahí siempre llevándoles lo mejor lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones a ustedes acá desde Guaguetenango y desde cualquier parte de Guatemala y el mundo bueno ahí estamos entonces y y y y